Hoy quiero platicarles de una noticia que les está dando la vuelta a la internet. En días pasados, las atletas mexicanas nadadoras estaban vendiendo trajes de baño para recaudar fondos para ir a una competencia en París el próximo año. Es importante mencionar que a pesar del gran esfuerzo que tienen que hacer para entrenar, por lo menos unas 4, 5, 6 horas diarias, tienen que estar vendiendo y entregando productos para poder costearse su viajecillo. Para que cuando los veamos en la tele como unos gordosos podamos decir ¡Eeeeh! Les faltó echarle huevos. ¿Mmm? Pero te platico, el pasado 13, el sábado, en Soma Bay, en los Juegos Mundiales de Egipto, la selección mexicana de natación artística obtuvo resultados sobresalientes. En esta competencia compartieron el podio con Francia e Italia, a las cuales las dejaron con la plata y el bronce. En total, todo el equipo se llevó a 5 medallas, oros, platas, bronces, de verdad, de lujo. Todo esto sin apoyo, ¿de quién creen? Pues de la CONADE. Todo esto se suscita por según irregularidades legales y no pueden recibir el apoyo. Pero usted, querido amigo o amiga, ya sabe que la CONADE siempre ha estado en el ojo del huracán por no dar apoyos necesarios a los deportistas. Hemos visto muchos videos y muchas historias de chicos que están vendiendo galletas y muchas cosas para lograr costearse sus viajes. Lo que no tenía pensado la CONADE es que se supiera el relajito que se iba a armar. Lo que no tenía contemplado el gobierno era que después de los logros se iba a hacer público el relajito de que no recibieron apoyo. Ya se habían denunciado algunas irregularidades desde enero del año pasado en los recortes en natación y todos esos apoyos. Claramente este tipo de relajitos no le gustó para nada a nuestro querido presidente Andrés Manuel, cabecita del Godón Obrador, y salió en su mañanera a desmentirlo y escuchemos. Ahora, diario, hay cuestionamientos, hay ataques. Y ayer hablaron de que era meritorio y en efecto el que 10 mujeres... Ah, proceso, fíjense, que en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo. Que no se les dio recursos. Nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte. Así no AMLO. Así no AMLO. Entonces, y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos. Pero se hablaba todo el día de ayer que era muy meritorio. Ah, pero se habían costeado su viaje porque ninguna institución les había apoyado. Después de estas declaraciones, nuestro presidente creyó que no iba a haber respuesta. Creyó que como muchas de las obras de este país las puede hacer cualquiera como sacar petróleo de la tierra, hacer gasolina y muchas otras cosas más. Pero el eco se dejó sentir cuando una de las hermanas le dijo esto. Y que le quede claro a López Obrador y que le quede claro a Ana Guevara y que le quede claro a Kirill Todorov y que le quede claro a todos. Carlos Slim y Arturo Elías pagaron el viaje completo. Completo. El gobierno ni la CONADE puso un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje. Ni un solo peso. Síguele güey. ¿Tienen sus viáticos? ¿Qué viáticos? ¿En qué hotel están? ¿Qué nos digan? Que nos diga el que les paga su sueldo a la Serena en qué hotel están. ¿Cuánto costó el vuelo? O sea, que salga y que diga, ¿no? Así como en alerta a aeropuerto. ¿Quién compró el vuelo, no? ¿Cuánto costó? ¿En qué hotel están? ¿Cuánto costó la noche en el hotel? Nadie va a saber responder esas preguntas porque ellos no fueron los que lo pagaron. Ellos no pusieron un peso para que ellas estén ahí. Las niñas ganan de la Serena, pero no están recibiendo nada de CONADE. Y la institución que gobierna el deporte en México es CONADE. Después de ese periódico como a perro fuera de una fonda o cocina económica, te preguntarás, Petrito, pero ¿y qué onda? ¿Por qué la hermana tiene que salir a decir las cosas que no dice un atleta? ¿Quiere la opinión de un atleta? Aquí viene. Lo que lo tomamos como lo he dicho es, yo creo que una desinformación nada más. No nos sorprende. Yo creo que más bien es la parte de explicarle al presidente que efectivamente seis de nosotras somos parte de la Serena. Sin embargo, este viaje no fue financiado por ellos. Entonces, no hemos dejado de recibir ese apoyo. Incluso muchas veces se ha dicho que hemos dejado de recibir apoyos y que no tenemos nada. No, sí tenemos apoyos, incluso cada una distinta. Yo, por ejemplo, soy de Jalisco, tengo una beca deportiva por Jalisco, también tengo a la Serena. O sea, sí hay, y la única queja que tenemos es que no existe el apoyo de la CONADE, que son los que deberían, pues, estar financiando al final estos eventos, que son los deportivos y los que cualquier deporte, cualquier equipo que vaya y compita una serie mundial debería tener de parte del gobierno. Sin duda, una gran publicidad para Fundación Telmex. Si no les bastaba una opinión, aquí hay otra atleta. Que, pues, bueno, no tienen la información completa. Sí tenemos algunas atletas de Serena. Yo no formo parte de la Serena. Pero sí hay algunas atletas. Pero esto no, no, no. Bueno, Serena no nos pagó el viaje. Los que nos pagaron el viaje fueron Fundación Telmex, Carlos Slim y Arturo Elías. No tenemos becas desde enero. No percibimos nada de becas. Y, bueno, fuera de eso, las entrenadoras no tienen sueldo. No han recibido nada. Tenemos una de nuestras entrenadoras que no, que tiene 11 meses sin cobrar. Y, pues, bueno, lo que nos preocupa realmente son los sueldos de las entrenadoras y todas las competencias que vienen, que todavía nos quedan Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, y no sabemos con qué vamos a contar. Pero la respuesta no se hizo esperar. Ana Guevara, a pesar de su gruesa voz, siempre tiene algo que decir. Y dijo un desafortunado comentario. Escuchemos. Esta situación iba a llegar a este momento. Y si les explico que quieren jugar entre las zonas compas y otras personas mentirosas, porque son 40 millones invertidos, en los cuales se les ha dado becas. Se les ha pagado entrenadores, viven ante el Senac. Si un particular llame a su ingeniero de ahí, quiere pagarlo, que lo pague. Nosotros no estamos peleados con eso. Simplemente es que el Estado mexicano, bajo esta figura, no puede autorizar el recurso. Pues también hay que decirles que son deudores. Todo el equipo, parte del equipo, son deudoras dentro de la tonada de ejercicios 2016 y 2018. Y deben 2.748.368 pesos. Y aún así las atletas ganaron cuatro medallas. Ana, tú fuiste atleta. Sí, qué bueno que tuviera el resultado. Más no tiene reconocimiento de esta situación. En este momento no tenemos condición legal para poder seguir adelante. Si quieren seguir viendo trazos de baño, pues se sigan vendiendo. Se van a hacer que se hagan superwear y abón y todo lo que existe en el mercado de venta. Vaya desafortunado comentario que se aventó una medallista olímpica representante que fue querida por México. Por muchos mexicanos la siguieron porque era una digna representante. Con qué poquita lana le callaron la boca y la voltearon. Mira lo que tiene que decir. Que venan abón, que venan de todo. Triste. Pero como siempre nuestro gobierno en vez de decir si la cagamos, vamos a echarle la mano. Se dedican a decir que no y a mentir y a desmentir y a pelearse con todo el mundo.